Estoy en maldades, está caliente el pico Hoy estoy en calle, voy para la disco Pa' la Venezuela, a gastar la suela Esta noche hay pela, se me ve en la espuela Ando en mi VM, si no corre vuela Vi dos tipas buenas, vengan con la fiera Que tremenda nena, me encanta esta escena Tan buena la antena, le invito a una cena Se fueron dos miles, mi cartera es buena Vamos a la rumba, estamos en macumba Pidan lo que quieran, bailemos la cumbia Pila de cerveza, whisky por docena Esta negra rica, cuando bailan queman En toda la disco, todos me desvelan Se mueren de envidia, pues tengo la negra Son las tres y pico, vamos a San Isidro Me dicen perfecto, espero un momentico Las dos van al baño, ya yo estoy mojando Esta noche es mía, esta noche es perra Pero va una hora y ninguna regresa Me han salido flores en esta cabeza Que tremenda plancha, se fueron las negras Revisó el bolsillo No está mi cartera Esto no me pasó a mí Pero es una historia de la vida real Y al que sí le pasó, lo voy a etiquetar Gracias por ver el video Gracias por ver el video